¡Es un honor estar con el mejor! ¿Qué le dijo el Presidente, Canciller? ¿Qué le dijo el Presidente? Respuesta a los medios. ¿Pero en buenos términos? ¡Claro que sí! ¡Sonrían! ¡Todo va a estar bien! ¿Algún mensaje del Presidente? ¿Respaldo al crecimiento? ¿Ciencia, afecto? ¿Cómo le pone el balancio de la Secretaría? ¿No es verdad? ¡Va a ser un día muy emocionante! ¡Vamos a estar muy felices! ¡Regreso 1 de octubre! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Si nos dan chance, por favor! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡pielado! Gracias.